El novio de América, Darío Laftunebe. Es el musical del equipo. Observen cómo baila y canta la enana feudal. Mirá. Con Michael Jackson, todos. Mirá. 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 Superproducción de Hollywood. DreamWorks presenta. Mirá. Mirá. La música de Thriller. Mirá quién está. ¿Qué hacemos? ¿Cómo andás? No tengo mango, tengo muerte. Sí, está de terror. Tranquila, enana. Voy a cantarte algo de terror. Ay, qué navidad, qué navidad. ¿Liñendo de vos? Lo que vos quieras Mientras no cantes bombacha veloz Vestido así De joda voy a estar la noche entera Vestido así Con esa pincha crota estás igual A pocho la bandera Hay luna llena Los muertos salen Mil años sin ponerla Empezar a correr, fugar Todos los muertos Muy cerca están Tan muertos como está Darío, Nazcu, Lewis, Compa Nam Ah, te atustaste, ¿eh? Eh, Mariano, Mariano Nos manda una computadora, ¿eh? Mira ese zombi No puedo creer lo peor que es Dios ríe Para un poquito Si todavía no me transformé No voy a salir Yo sembraré el terror en este día Tenés razón Porque vos siempre has sido el terror De las roticerías Miren a Iquitos Iquitos Qué coraje Con esa cartera No precisa maquillaje Escuchen todos ¡Ah, fue good! Inventa otra boludez O te van a rajar de acá Soy muy feo No se asusten Al lado de estos toros Vos serían tominutes Vamos los muertos A entrenar Ya que somos un hebreros En Chaca Podemos jugar Muy bien Muy bien, hemos llegado